MÚSICA Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión decidí dejar un poco de lado la serie de material rodante, e iniciar un nuevo tipo de videos. Espero que les guste, y si tiene apoyo subiré este tipo de videos cada domingo. Hoy les contaré mi top trenes favoritos de cada metro del mundo que conozco. Sin nada más que agregar, empezamos. Número 8. NS-07 Primera y Segunda Serie del Metro de Santiago. El NS-2007, Neumático Santiago 2007, es un modelo de tren de rodadura neumática que circula por la línea 1 del Metro de Santiago de Chile. Fue manufacturado por CAF en España. Estos trenes tienen una clara inspiración en los F-07 de nuestro sistema. Lo que más me gusta de estos trenes son sus cabinas, esquema de pintura en el caso de la serie B, y por posee 3 puertas por coche en lugar de 4. No llega a un puesto más alto porque no tiene características interesantes, más allá de lo que he mencionado. Número 7. MF-01 del Metro de París. El MF-01, Material Rolant Surfer 2001, es un modelo de tren francés montado sobre ruedas de acero que circula en el Metro de París. Fue construido por Alston y Bombardier Transportation, al igual que todo el material rotante del Metro de París. Estos trenes fueron concebidos para reemplazar la inmensa flota de MF-67 de las líneas 2, 5 y 9. Estos trenes me gustan por su lujoso interior, sus grandes ventanales, y por poseer mapas con luces que se van apagando conforme va pasando por las estaciones. Sin duda alguna dignos reemplazantes de esos modelos viejos. El diseño aerodinámico que tiene resulta ser muy atractivo a la vista. Número 6. Serie 8000, Segunda Generación del Metro de Madrid. La Serie 8000 es un tren de galibo ancho del Metro de Madrid construido por Caz y Alston durante los años 2000, 2003, y por Caz entre 2008 y 2011, que presta servicio en las líneas 6, 8, 9, 10, 11 y 12. En este top entran los Serie 8000 del segundo lote, que circulan por las líneas 6 y 11. Estos trenes se diferencian de los del primer lote en sus cabinas y su alimentación. Mientras la Serie 8000 primera es monotensión, la 8000 segunda es bitensión, lo cual provoca una de las cosas que más me gustan de este tren, sus interiores, su uniforme pero aerodinámica cabina, y sus sonidos de partida y frenado. Abajo en la descripción les dejaré el link a un video donde pueden apreciar este bello sonido. Número 5. Este tren no es de metro ya que pertenece a una red ferroviaria de trenes regionales pero aún así está en este top. El quinto puesto se lo lleva la Clas 720 del British Rail de Reino Unido. El British Rail Clas 720 Aventra es una clase de tren eléctrico de pasajeros de unidades múltiples diseñado y producido por Alstom y Bombardier Transportación. Este modelo está presente en los operadores Greater Anglia y C-2C. Lo que más me gusta de estos trenes son sus aerodinámicas cabinas, sus puertas que son características de la familia Aventra, sus interiores muy bonitos y sus sonidos de frenada y partida que también son característicos de la familia Aventra. En fin. Un tren regional bastante bonito. Número 4. CNR City Serie 200 del subte de Buenos Aires. El CNR City 200 es un conjunto de trenes fabricados por la China CNR Corporation, ahora CRRC, y City Construction para ser utilizados en las líneas AIC del subterráneo de Buenos Aires en Argentina. Los coches fueron hechos para reemplazar los clásicos coches La Bruboa de 100 años que operaron en la línea hasta 2013. Lo más característico de estos trenes son sus interiores en colores verdes, sus sonidos de frenada y partida los cuales son similares a los del sistema de tracción Alstomonyx que algunos modelos en el mundo utilizan. También destacan sus cabinas con barras LED y faros convencionales. A mi parecer estos trenes también podrán durar 100 años como sus reemplazantes. Número 3. Ya entramos al podio, donde solo los mejores trenes entran. El siguiente modelo proviene de nuestro querido Metro Capitalino. La medalla de bronce es para el NM-22. El NM-22, Neumático Mexicano 2022, es el décimo modelo de tren sobre neumáticos del Metro de la Ciudad de México diseñado y actualmente construido por CRRC en China y México. Estos trenes serán el pilar de la línea 1 cuando su modernización finalice junto con los NM-16. Lo que más me gusta de estos trenes es su cabina que recuerda a los NM-02 pero con un estilo más moderno y que regresa el original color naranja dándole una apariencia de clásico moderno. También me gustan sus foquitos que tiene cerca de las puertas los cuales me recuerdan a una especie de dulces de gelatinas pequeñas. Sin duda alguna, estos trenes se convirtieron rápidamente en mis favoritos cuando los vi por primera vez. Número 2. Para el siguiente tren, pondremos a prueba a lo cuento para ver si puede hablar alemán. La medalla de plata es para el BBG Baureye, ICA del U-Bahn de Berlín. La serie ICA es un modelo de tren fabricado por Stadler Rail para el U-Bahn de Berlín. Circula por las líneas U2 y U5. Estos trenes curiosamente son de 4 coches pero normalmente están acoplados 2 para ser de 8. Lo que más me gusta de estos trenes es su modernísima cabina, sus sonidos de frenada y partida que son curiosos de oír y su forma de rombo que se puede ver en sus puertas. Cuando conocí este tren por medio de Youtube recuerdo que quedé impactado al ver semejante belleza. Número 1. Llegamos al primer lugar. Este tren le gana a todos por mucho y vaya que merece este lugar. El primer lugar se lo lleva el MC-14 del Metro de París. El MP-14, Materiel Roulant Sur Neumatiques 2014, es el noveno modelo de tren puesto en circulación en el Metro de París, diseñado y construido por Alstom en Francia. Este tren tiene tecnología de punta y es de última generación. Este flamante modelo es autónomo y circula en las líneas 4 y 14, aunque existe una versión con conductor que circulará por línea 11. Estos trenes tienen un frente muy moderno con esa barra LED a manera de contorno, sus detalles en negro, sus interiores que cuentan con pantallas en los laterales que indican próxima estación y claro los mapas LED que tienen luces que se van apagando conforme el tren va pasando por las estaciones, el mejor tren de todos. Bueno, hasta aquí llega este video. Estamos a poco para alcanzar los 100 suscriptores en el canal. Si ustedes tienen su propio top de trenes favoritos, pueden dejarlo en los comentarios sin problema. Sin nada más que agregar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.